Nunca había sido buena tras su separación, lo que ha ocurrido en los últimos meses ha hecho que ambas partes saquen la artillería pesada, sin demasiados miramientos. Y, claro, esta tensa situación ha obligado, tanto a sus familiares como amigos, a tener que posicionarse en alguno de los dos bandos. Por el momento, es Antonio David el que ha conseguido mayor consenso entre sus allegados Rocío Carrasco solo tiene el apoyo de su prima Rosario, aunque ésta evita pronunciarse en público sobre el asunto. Ahora, al ex Guardia Civil le ha salido un nuevo apoyo que nunca hubiésemos imaginado. Se trata del cantante Pitingo, gran amigo de Antonio David, que ha querido pronunciarse sobre cómo lo está pasando el colaborador. Lo está pasando muy mal, es evidente, ha explicado en Chance. Y supongo que lo estará pasando mal también la otra parte. Pitingo, siempre muy discreto, ha evitado entrar en polémicas, pero sí que he puesto el foco de atención en la parte más vulnerable de toda esta guerra. Yo lo que quiero es que todo el mundo está bien y que no sufra ni una parte ni la otra. Porque hay niños de por medio, que son los que no tienen que sufrir absolutamente nada. Me encantaría que llegase el día que se llevasen bien y pudiesen estar todos estupendamente, ha deseado el cantante, tal y como recoge Luke. Es una situación muy fea. Con todo, Pitingo les ha deseado mucha paz y amor a todos los implicados. Tendrán que llegar a un acuerdo como padres. Es cuestión de dejar todos los problemas a un lado por los hijos. Ojalá las palabras del cantante calasen tanto en Antonio David como en Rocío Carrasco. La situación que vives es terriblemente complicada y parece que tan solo va a ir a peor. Les queda por delante el juicio por la demanda por maltrato psicológico continuado que planteó la hija de Rocío Jurado, extremo que promete dinamitar la ya difícil relación de la familia. Paz y amor, sin duda, es lo que todos necesitan. Nunca había sido buena tras su separación, lo que ha ocurrido en los últimos meses ha hecho que ambas partes saquen la artillería pesada, sin demasiados miramientos. Y, claro, esta tensa situación ha obligado, tanto a sus familiares como amigos, a tener que posicionarse en alguno de los dos bandos. Por el momento, coge Luke. Es una situación muy fea. Con todo, Pitingo les ha deseado mucha paz y amor a todos los implicados. Tendrán que llegar a un acuerdo como padres. Es cuestión de dejar todos los problemas a un lado por los hijos. Ojalá las palabras del cantante calasen tanto en Antonio da más vulnerable de toda esta guerra. Yo lo que quiero es que todo el mundo está bien y que no sufra ni una parte ni la otra. Porque hay niños de por medio, que son los que no tienen que sufrir absolutamente nada. Me encantaría que llegase el día que se llevasen bien y pudiesen estar todos estupendamente, ha deseado el cantante, tal y como Rep, que ha querido pronunciarse sobre cómo lo está pasando el colaborador. Lo está pasando muy mal, es evidente, ha explicado en Chance. Y supongo que lo estará pasando mal también la otra parte. Pitingo, siempre muy discreto, ha evitado entrar en polémicas, pero sí que puesto el foco de atención en la parte más vulnerable, es Antonio David el que ha conseguido mayor consenso entre sus allegados. Rocío Carrasco solo tiene el apoyo de su prima Rosario, aunque ésta evita pronunciarse en público sobre el asunto. Ahora, al ex Guardia Civil le ha salido un nuevo apoyo que nunca hubiésemos imaginado. Se trata del cantante Pitingo, gran amigo de Antonio David.